y qué pasó van aquí otra vez casa bienvenidos otra vez a otro vídeo al día de hoy sí 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 ok estamos en el mundo de lo que son las olimpiadas de berro obviamente que ya falta muy poco para hacer las olimpiadas pero ya va estén atentos porque estoy haciendo también las olimpiadas para que jueguen también los de java contra los de berro que en el servidor así que estén al pendiente de esa cosa yo el día de hoy solamente es una invitación para las personas de berro que exclusivamente denme chance los de java porque por los de los de java y los de berro tengo que volver a hacer las olimpiadas pero en un servidor para que ustedes puedan participar y cosas así los de java denme chance tenen chance solamente como un mes el siguiente mes ya va a ser este olimpiados berro ya va vale se los prometo se los prometo el día de hoy estoy en en el mapa de las olimpiadas en donde hicimos algunos tutoriales y también hicimos obviamente las olimpiadas de berro no puedo pasar este mapa para allá ya que pues no creo que no se puede o tal vez no sé no creo de tal manera voy a este hacer otra vez lo que son las olimpiadas para todas las personas que quieren participar y pues que no sabían que había olimpiadas va a haber unas olimpiadas el día de hoy en el canal de twitch y o sea por ahí de las nueve de la noche hora de méxico que viene siendo como las doce de la noche de argentina de otro lado no sea quiera sean pero es a las nueve de la noche hora de méxico y nada más está invitando a las personas que quieran entrar únicamente tienen que llegar temprano llegar puntuales a lo mucho nueve a las nueve yo empezaría como a las nueve y cuarto lo que son las olimpiadas 9 9 20 los que lleguen puntual y los que lleguen primero obviamente van a poder participar van a poder jugar con nosotros para que pues para ver a ver quién es el que se lleva lo que es el premio pero posiblemente el próximo mes ya sean olimpiadas en donde se lleven un premio este ya sea como no sé un algo un algo que a lo mejor ustedes digan ala para que se motiven un poco más entonces como lo voy a hacer en el servidor necesito que todos ustedes este sean sean éste nos echen la mano lo que son en los canales en lo que es el disco o lo que es el youtube lo que es el tito es lo que es el fish entonces contenido para que nos ayuden a crecer lo que es la parte del servidor y todo porque vamos a estar haciendo varios eventos en el servidor para que todos ustedes también participen y pues tengan ganas de querer hacer lo que son los eventos como tal vale recuerden que si quieren participar obviamente tendrían que que venir temprano llegar temprano es hoy hoy el día 13 todos los 13 voy a intentar hacer lo que son las olimpiadas se juegan cinco juegos cinco minijuegos aquí creo que hay ocho mil juegos entonces voy a poner cinco minijuegos para que todos puedan este jugar para que pues sobrevivan o para que sobrevivan obviamente y recuerden que si quieren participar es únicamente este el día de hoy es únicamente de ver rock pero ya el próximo mes les prometo que va a ser y java y ver rock para los de java los que tienen el java y no tienen ver rock los voy a poner este en el servidor para que todos puedan participar para que todos quieran este entrar a lo que son los eventos y así vale entonces la invitación es hoy a las 9 de la noche para jugar lo que son las olimpiadas vamos a jugar cinco minijuegos se llevan lo que es un premio del canal y ya los próximos este las próximas olimpiadas serán ya con un premio real vale cualquier duda déjame en los comentarios este que es lo que de bueno la duda que tienes y también el canal de tweets y se está en la descripción sus redes sociales están abajito titos todo está ahí abajo muchísimas gracias por ver lo que es este vídeo y recuerden hoy a las 9 de la noche así que cuídense banda y pues darle like me y señoritas también bye bye bye